bienvenidos y bienvenidas hoy sábado nueve de octubre a este espacio de amistad de conocimiento y ideas para poner el dinero a funcionar para ti para tu familia estaremos hablando hoy sobre hedging o cobertura al riesgo que idea puedes tener para proteger el dinero ahora que en venezuela han quitado ya creo que catorce ceros al signo monetario el bolívar ha habido el bolívar tradicional el bolívar fuerte el bolívar digital el título del seminario del webinar hoy es bitcoin sube un peldaño y les habla desde costa rica rafa vilagut autor del libro la guerra del bitcoin ha comenzado disponible en kinle amazon puedes escuchar en la en el podcast de tu preferencia bajo el título bitcoin octavo macro activo de un trillón de dólares el club de un trillón de dólares un uno seguido de 12 ceros también puede descargar esta presentación de la plataforma academia punto edu bajo el título peldaño a peldaño bitcoin a mayor macro activo financiero en el mundo la minería del bitcoin como hedging o cobertura al riego y ahí les estoy dejando el enlace en mi página rafael vilagut de academia punto edu universidad de costa rica durante la semana nos enteramos de las conversaciones de dos personalidades de china y de los estados unidos en territorio neutro surich en suiza se trata de el el señor yang y el señor su liban y mientras china y estados unidos se pelean por la mayor economía el comercio la guerra tecnológica mientras tanto bitcoin cada día más muestra la función para la que se creó que es una innovadora red de pagos y una nueva clase de dinero de hecho la más segura y la más rápida que existe en la historia de la humanidad y hablo por experiencia propia que en mi vida me ha tocado utilizar sistemas bancarios rudimentarios sistemas bancarios más avanzados las primeras tarjetas de crédito y un sinnúmero de sistemas de pagos hasta llegar a paypal que fue un emprendimiento de elon musk en el 3 de enero del 2009 satoshi nakamoto minó o explotó el primer bitcoin con la tecnología de cadena de bloques que es persona a persona sin intermediarios muy interesante esta semana que el mercado de la criptoesfera regresó a la codicia y a la avaricia para el día 10 de octubre el índice de avaricia está en 71 y para el día sábado 9 de octubre estaba en 72 la semana pasada el índice estaba en 49 neutral y el mes pasado estaba en miedo y hasta en pánico mientras tanto el bitcoin subió nuevamente al club de los activos del trillón de dólares y por encima del bitcoin en puesto número 7 está el mercado de la plata luego le sigue amazon luego google después la compañía petrolera aramco microsoft apple como la compañía de mayor capitalización bursátil en el mundo y de primer lugar con 11.2 trillones de dólares el oro con un precio no muy bueno de mil setecientos sesenta y cuatro dólares por onza el bitcoin para los que no lo conocen es más grande que el banco más grande del mundo que es el jp morgan que las tarjetas más grandes como es visa y mastercard que cualquier otra criptomoneda la que le sigue es eth de la cadena ethereum y que cualquier otro sistema de pago como paypal ese es bitcoin y usted puede participar no como un cliente sino teniendo los beneficios que tienen los dueños de los bancos que son increíblemente altos ya yahoo finance nos dijo este año desde el mes de marzo que bitcoin ha sido el mejor activo financiero en la década diez veces más retorno que el índice nada cien por supuesto el mercado es volátil cada mes es único y en esta tabla vemos desde el 2013 hasta el 2021 mes a mes como han sido los retornos mensuales del bitcoin por ejemplo para el año 2021 el mes de octubre tiene un más 23.53 por ciento bitcoin valdrá 500 mil dólares cuando si bitcoin logra obtener una capitalización similar al oro que acabamos de revisar hablando de sólo 500 mil dólares por unidad de bitcoin aproximadamente lo que quiere decir que no es cuestión de simplemente añadir ceros a las predicciones de diferentes analistas en este caso coin telegraph ellos hacen mención que la codicia ha vuelto y las predicciones no hay nada más popular en este espacio de la cripto esfera que las predicciones del precio de los principales proyectos siendo el número uno primero el bitcoin también yahoo finance nos contaba que bitcoin se disparó a un máximo de cinco meses por factores estacionales y noticias varias entre ellas la de soros el 6 de octubre desde nueva york el bitcoin subió a un máximo en cinco meses ya que la confianza del mercado siguió mejorando debido en parte a noticias de que un fondo de cobertura controlado por el inversor multimillonario george soros comercia con bitcoin la bolsa en cambio cerró la semana a la baja desde nueva york el 8 de octubre se reportó que wall street cerró el viernes en rojo y dow jones su principal indicador bajó un 0.03 por ciento al término de las operaciones de la bolsa de nueva york el dow jones restó 8.69 puntos hasta 34 mil 746 el estándar ampur 500 descendió un 0.19 a 8.42 unidades hasta un índice de 4 mil 391 y el índice compuesto del nasdaq en el que cotizan las principales acciones tecnológicas como apple microsoft y facebook se deslizó un 0.51 por ciento a la baja hasta un índice de 14 mil 579 en conjunto de la semana pese a estas bajadas los principales indicadores de wall street mostraron ganancias el dow jones de 1.2 por ciento el estándar ampur del 0.8 por ciento y el nada del 0.09 por ciento lo cual da mucho miedo porque la economía real y verdadera está totalmente divorciada de la economía de la bolsa de valores hablando de acciones tecnológicas facebook falló varias veces y la causa principal fue en la caída del precio no solamente la falla el blackout que duró más de siete horas sino las declaraciones de una ex empleada que facebook daña a los niños y debilita la democracia por si fuera poco siguió fallando la plataforma y desde el 8 de octubre aquí en costa rica donde yo vivo se r hoy informó de nuevas dificultades de facebook para los usuarios acceder a los servicios les quiero comentar brevemente de la plataforma visual capitalista el valor de las marcas más grandes del mundo y como referencia vemos en primer lugar amazon en segundo lugar apple y en tercer y cuarto lugar tenemos a google y a microsoft evidentemente ellos no incluyen a las criptomonedas porque el bitcoin debería de estar por ahí entre otras compañías conocidas resalta tencent la tarjeta visa y facebook en forma gráfica y de tabla tenemos las 100 marcas más valiosas del mundo en 2021 en primer lugar amazon subiendo un 64 por ciento apple subiendo un 74 por ciento google subiendo un 42 por ciento microsoft subiendo un 26 por ciento tencent subiendo un 60 por ciento y facebook estaba subiendo un 54 por ciento pero seguramente esta tendencia cambiará en los próximos días tenemos al lado derecha las marcas que están creciendo más rápidamente y encabeza la lista tesla del señor elon moss con un 275 por ciento y en segundo lugar tiktok con un 158 por ciento en esta semana fue noticia nuevamente que si bitcoin supera a las acciones y a las materias primas y se convierte en el activo más rentable de 2021 ha dejado detrás las correcciones desvinculándose cada vez del entorno macro en el cuarto trimestre por lo cual el bitcoin es un excelente instrumento para hedging o cobertura al riesgo como resguardo de valor en los últimos 12 meses el bitcoin ha oscilado entre un mínimo de 11 mil dólares a un máximo de 64 mil 836 con 10 dólares en el momento de capturar la pantalla estaba en 55 mil dólares y nuestros amigos de decrypt estaban informando que bitcoin retomó los 55 mil dólares primera vez desde mayo incluso durante la semana subió a los 56 mil dólares como comenzar a usar bitcoin para los que son nuevos en el canal o son los nuevos en las criptomonedas bitcoin btc usa tecnología peer to peer o entre pares para operar sin una autoridad central o bancos la gestión de las transacciones y la emisión de bitcoin es llevada a cabo de forma colectiva por los mineros de la red bitcoin es un proyecto de código abierto su diseño es público nadie es dueño o controla bitcoin y todo el mundo puede participar por medio de sus propiedades únicas bitcoin permite usos interesantes no contemplado por ningún sistema de pago anterior y aquí viene la experiencia que tenemos como mineros desde el 9 de febrero de 2020 con la mejor plataforma que hemos encontrado mining city o ciudad minera si alguien tiene o conoce una mejor que deje sus comentarios esta plataforma ofrece a cualquier persona en cualquier parte del mundo seis planes de minería de bitcoin alquiler de tera hash con sus aliados de mine best que tienen las facilidades granjas mineras en kaksajistán y en china tienen un plan básico de cuatro tera hash hasta el plan platino de 184 tera hash por segundo con fines académicos y educativos en la tabla están las recompensas mineras diarias para estos seis planes de minería y también el promedio mensual del precio del bitcoin como un ejemplo el 6 de octubre el plan básico obtuvo 1.01 dólar por poner menos de 0.40 céntimos de dólar y el plan platino obtuvo el 6 de octubre por poner menos de 16.8 dólares obtuvo 46.37 dólares lo cual nos da una idea del potencial de la minería más la rentabilidad anualizada los últimos 10 años del bitcoin de un total de 364 por ciento anual desde 400 dólares cualquier persona puede participar he sumado el robot de 4 tera hash más el de 8 más el 16 más el de 32 más el de 56 y más el de 184 para una persona que alquiló 300 tera hash con una puesta de dinero de 30 mil dólares por mil 100 días lo cual equivale a que pone 27.27 dólares por día y ha recibido entre 43 y 90 dólares diarios el mejor mes ha sido el mes de agosto de 2021 y el mes de octubre pareciera que va a ser el segundo mejor mejor mes después de marzo que era el segundo mejor mes como vemos la avaricia y la codicia regresó desde el 7 de octubre que el índice subió a 76 y se ha mantenido entre 70 y 80 los últimos días según coin market cap en el día sábado hoy el bitcoin cerró a 54 mil 968 con 22 y la verdad es que ha sido muy interesante como desde el primero de octubre hasta el 9 de octubre el bitcoin recuperó su precio de una forma increíble desde los 43 mil 320 dólares hasta un máximo de 55 mil 922 con 98 y subiendo si quieres educarte que nadie te engañe y tomar tus propias decisiones no dejar tu dinero a un trader o a un bot puedes ponerte a estudiar los últimos episodios del movimiento la segunda oportunidad el 20 de septiembre hablamos sobre el 20 de septiembre hablamos sobre Henry Ford que imaginó una moneda como el bitcoin hace 100 años el 23 de septiembre hablamos sobre los altcoins y el peligro el riesgo de poner dinero en ellos el 24 de septiembre les contamos que si hacen las mismas cosas obtienen los mismos resultados 26 de septiembre escogimos hablar sobre la crisis sistémica multidimensional el 28 sobre una gran adopción del bitcoin y la cadena lightning network el primero de octubre los resultados del tercer trimestre del 2021 y el 4 de octubre los resultados del tercer trimestre del 2021 para los altcoins y la incertidumbre sobre el cuarto trimestre del 2021 hacíamos una encuesta sobre cuál es el precio que usted piensa que va a cerrar el bitcoin sobre 60 mil sobre 70 mil sobre 100 mil dólares o más el 31 de diciembre de 2021 y en el día de hoy sábado 9 de octubre hablamos sobre bitcoin el activo más rentable en los últimos 10 años y también en el 2021 esta presentación es con carácter académico y educativo y no representa ningún consejo de inversión sigan pasando un excelente fin de semana e inicio de próxima semana chau chau